Si, tengo mando Muy buenas payoros, os presento Moonlighter O Lister O Moonlighter, como queréis llamarlo Un jueguecito ARPG Sí, acción RPG Offline, no es online Y donde tenemos que administrar Nuestra propia tienda para los héroes Surtiéndola a nosotros mismos Cazando en mazmorra No tenemos la historia Vamos a empezar Y vamos a darle Un vistazo y unas primeras impresiones Ya sabéis que si queréis ver más de este juego O algún directo para verlo más extenso Decídmelo en los comentarios Un fuerte like Ya sabéis que los directos lo hago Por Twitch En el canal KILLER SAMUS TV O TV Tení todo en la descripción del vídeo Y para ti para tan No hay problema Vamos a ver cómo va el juego La historia Una noche apareció Una noche apareció un laberinto Con detalle de criaturas Y extraordinarios tesoros Lo llamaron Mamorra Cámara cambiante De tierras desconocidas Pronto Una villa llena de curiosos Apareció cerca de Atamanmorras Esta villa Se llamó Rinoka Había dos grupos Atacados Ante los colonos Héroes Y mercaderes Gloria Y riqueza Abamorras Resultaron ser peligrosas Pronto se desclausuraron Porque muchos habían parecido En ellas Habían muerto Vamos La vida en Rinoka Comenzó a ser dura Especialmente para el propietario De la tienda más antigua Will the Moonlighter Siempre soñando Con abrir la vitoriosa Quinta puerta de Abamorras Continuar Vamos a ver Lo tengo en el mando ¿Vale? El mando de equipos Xbox Xbox Da guapo El iconico ese cargando Queda así Que lo traeis Instacaming Por 15 pavos ¿Vale? Oh ya Tengo aquí Tiene un Un rollo Pixel art Que me encanta Ah Es un tutorial Vale Con estos ruedos Ok Vale Si Con esto vamos Se esquiva Pues las atacan Y con Este me curo Vale Ok Tengo una puta cova Coño Tengo Vale Con El botón Izquierdo Superior Cambio de arma El botón Izquierdo Bajo Rubedo Con el botón Derecho Superior Cambio de arma Y con un botón Y derecho Bajo El de abajo Me curo Y con la ataco Vale 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 Mover todo Vale Esto es de grindear 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 Y venderlo Vamos Lo que sea Lo que sea Lo que sea En Iron Si todo tiene de a poco Lo que sea En cualquier otro MMO Esto es un RPG En cualquier otro MMO RPG Que grindear y vender Pues aquí lo llamamos El juego trata de eso De grindear y vender O no O no O tío 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 Que tanto Dios, 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 Dios Digo yo que será así, ¿no? Sí, es así, parece De lo que ha sido, ¿ya? Ha visto el tutorial y te has mandado a la mierda Que te revienten ahí Pobre niño Y estás solo Ahora descansa, Will Yo cuidaré de ti Y me aprovecharé de ti por las noches Mientras duermes y te tocaré Sensualmente Que tengo que el micro, por eso se me corta por la cámara, ¿sabéis? ¡Vamos, papu! Este va... El viejo verde va a tocarme por la noche Va a darme un guento en el pechito Era joven, pero tengo pelo blanco Desde niño... No, desde niño, desde cuando daba tu primer paso Jai le interesaba la mazmorra He criado aún sin vergüenza Y su nota No hay duda Tiene la misma obsesión que el viejo pete ¡Un pete! ¡Vila, simple, vila! ¿Qué cabrón? ¡Oye, viejo! ¿Te hace un pete? ¡Buenos días, chico! ¡Te hace un pete! ¡Ay, ay, ay! ¿Ha dormido el pequeño melquere el madre lo que puede masticar? ¡Dios! ¡Uf! ¿Qué habrá hecho el viejo conmigo por la noche? Para que diga esa cosa Yo no digo nada Yo me levanto y me dice tú un viejo ¡Ay! Will, escúchame La cruz de la realidad es esta ¡Te gusta lo flaco! Eres el último de tu familia El único para encargarse de Moonlighter No puedes seguir exigiéndote tanto Arreglar tu vida por la quinta puerta ¡Eres estúpido! ¡Déjalo estar! ¿Entendés que quinta puerta salga a estar? ¡Déjalo estar! Encuéntrate de facto Y luego usa tu mulito para salir ¡Por el amor del cráter! ¡Deja de usar esa maldita escoba! ¡Es peligroso ir solo a la mamorra! ¡Llévate esto! ¡Es una antigua posición! ¡Úsala! ¡A mí ya no me hace falta! ¡Toma, Link! ¡Digo, Will! Y ahora, levántate Esto también lo han cogido a Frankeste, vamos Estás perdiendo ahora de luz No ignores las tiendas todos los días Veamos si funciona esa dura cabezota Y puedo enseñarte algunos trucos Que aprendí de tu abuelo hace muchos, muchos años ¡Cuidado con el abuelo verde! ¡Me dan una espada! ¡Me dan un escudo y se dale! Después de haberme usado sexualmente hablando por la noche Vendiendo de manera efectiva requiere saber de dos cosas Conhecer tanto el valor de los ítems como su demanda Venga, abre la tienda y deja que entre el cliente ¡Vamos, Papu! ¡Entrar para adentro! ¡Joder, coño! ¡Eh! Habito eso La mejor respuesta es que podrías obtener El precio no era ni demasiado alto Ni tan bajo como para que tú pierdas beneficio Presta atención a las redacciones de los clientes Y a la forma que tiene tu abuelo de saber cuál es el mejor precio Le hace falta que digas que ese ítem estaba muy por encima de su precio Lección aprendida Último, cuídate de vender un ítem popular en exceso ¡Ah, cuídate! ¡Joder, a generar poner la boita! Si atura el mercado tendrá que vender más barato Con precios más ardos cuando haya mucha demanda Hay poca oferta Divisa tu cuaderno de mercader Debería contener toda la información Que has descubierto sobre mercancía y artefactos Vale, mira ¡Mola, mola, mola, mola! ¡Eso es lo que voy a poner de logro! Mejor me marcho, prenderás map tú solo Te moverás la tienda a su día de gloria Es tu responsabilidad, no la mía Lo llevas en la sangre A que estamos orgullosos de ti Y al tanto, ¿por qué no pruebas tú el palo nueva? Las mazmorras son más peligrosas de noche Pero contienen mejores artefactos No ganan demasiado Y usan el amuleto, chicos Y usan el amuleto, chicos Para poder salir con vida de la puta Fuckin' mazmorra ¡Máchate! Mis malditos guasos necesitan un descanso Que la noche que me ha dado Ha sido tremendamente hermosa ¡Hasta luego, pa! ¡Uy, monos! Vale, eh, 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 como voy Aprende que hay una, una mamorra ¡Va l'hombre! ¡Para adentro! ¡Ojo, macho! Eso de meterte en moco Para poder entrar a mamorra un poco Bueno, el juego pinta muy bien Las cosas como son La idea es... Mola A ver X para cubrirme Y A para atacar ¡Vamos! Y no Y Y Veo que hay algo Sin un patrón Mira, abajo se ve el mapa ¡Uy, qué guapo! Vale A ver Tengo que recordarme Que puedo esquivar, ¿eh? Para creer con más suerte que yo Me queda poco tiempo La talla de criatura Que está al otro lado De la habitación Me dio Mi amorito no ha sobrevivido a la pelea Ese era un vistazo a esa criatura Ese era un vistazo a esa criatura Diría que me ha ido mejor que a él Me pilló el piano Cerca de la salida De la sala del guardián Le han caído Un par de objetos Mientras escapaba Uno de ellos es este Mapa, diagrama Pero que sí ya tenía razón Creían que estaba loco Decían que pete El loco había venido un tornillo Pero tenía razón Ganan guardián De la mamorra Debe tener algún tipo de llave Todos ellos relacionados Con las puertas Fuera de la mamorra La quinta puerta De Rinoca Por desgracia Notaré Notaré para ver Esa puerta abierta Alguien quiera Que me encuentre Lo siento por el dolor El diagrama Debería estar por aquí Por favor Abre la quinta puerta De Rinoca Gran jefe Va a matarme Supone que debo Dejarla de salir Ahora tengo que perseguir Y tarjeta de criatura Que robó mi cosa Ah Gran jefe Va a estar muy enfadado Con yo Vale Un Dos Tres Y cuatro Sigue Que cuando abre Estaba morra Esa llave Puedo ya entrar Al jefe De esta zona Se ve que una especie De A ver Vale Que cuando tenga Cierta cantidad Puedo usar El de este Joder Con chupa de oro Pero bueno He conseguido Cosilla Que puedo vender Vale Mola 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 Ah El joven Propietario De Moonlighter Ha vuelto Y de dos De las piezas Ya ha aprendido A usar el amuleto Y ahora Ahora Chicos Que trae Ahí Es un diagrama De la mamorra De uno De un banco Sacado Hijo De gran puta Ha encontrado Al viejo Pite El pete El pete El de la pete Muerto ¿Ves? Es lo que te ocurrirá Cuando decida Atravesar esa puerta Déjalo ya Will Will Déjalo ya Will Hey Listen Consigue un artefacto De mamorra Y engañate De Moonlighter Hay Voluntaciones En el tablón De la ciudad Que puede interesarte Hay tenderos Que quieren Venir a la ciudad Úsalos para Revivirla Parece ser Que necesitarán Algo de capital Para empezar Su negocio Aquí Tiene bien Vergen de duda Por Rinoca Realmente bien El papu Quiere llegar Con chicas jóvenes Vale Inversiones Villa La fracuas de vulcán En la mamorra Te parece En las alturas Cansado de tu vieja arma Pueda arreglarlo Y cambiarlo Y que a caña de oro Y materiales Una forja En la que Puedes enviar Eso Eso Mero de madera Las fuerzas brutas No te llevan Ningún sitio En la mamorra Visita El sobrero de madera Para encontrar Expansiones Y encarnamientos Para esto Y aquello Mola Ah mira Para comprar Cosica para la tienda Guay Entonces ¿Qué va a hablar con ello? No puedo escuchar Un viejo rumor Sobre la mamorra Algunos artefatos Son más fáciles De encontrar Por la noche Bueno Si voy a mi tienda Ya puedo vender ¿No? Colocar Mira, mira, mira Mira, mira Ahí Ahí está bien Núcleo de golem Lo ha sido reforzado Vamos a ponerlo A A 80 Tipo Lente de cristal Lente de cristal ¿Por qué no? Vamos a poner a ver Vamos a ver Hay otro precio Ahí se ha hecho Una ganga Tú dirás Entonces Entonces Ya Ya A ver Lo que la gente compra Lo que le gusta Lo que no le gusta A ese A ese A ese le ha gustado Así que Por cien Puedo venderlo Ese es su precio El precio Ese es bueno Y a intentar Verse demanda Pues Subirlo un poquito Y demás Vamos a probar ahora Con esto Vale Eso le ha gustado La peña Vale Es muy caro No pasa nada Si le baja el precio No pasa nada Si le baja el precio No pasa nada A ver A ver A ver Ahora ¿Sigue siendo caro? Joder Joder Ya Te he bajado el precio Vamos Guapa Vamos ¿Qué es esto? Tengo muchas Cachicas lindas Ay Hostia Te he bajado Una pecha de aire Es muy caro Es muy caro Se debe buscar Armas Se debe buscar Un momento Pues ya está Todo así De fácil Ya Aquí vemos Esta Mira Juego He ganado Y ya le siento Esta tentada de oro El núcleo de golden Se ve que ese precio Está muy bien Alta Mira Eso de alta Y eso bajo Vale Pues ya está Vale Dormir Ah Dormir Se irá para guardar Vale Claro Si tengo muchas Cosas para vender Puedo aprovechar Duermo Y pongo Cosas para vender Esto tiene demanda Borbito Esto tiene Mucha demanda Mira 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 Dentada Abrimos la primera entrada es muy cara la gafas y le gusta la gente no pasa nada vale gran cosa que bueno no la gente no son cosas que bueno se ve que no hay mucha demanda y la gente pues eso mira ese lo lleva por 4 el cabrón vamos que ahora voy otra vez a la morra pilla cosas guapas aún es caro, a mi no vale para nada pues ya está por loquillito a 5 te había puesto a 5 te había puesto a 5 no me da cuenta no me da cuenta tampoco a 5 pues ya está por aquí se ve que no hay demanda de esto voy a estar voy a vender lo que se ha dado eso le ha gustado a 2 si hijo de la gran puta a 2 si vale iros ya a vuestra casa vale no me da vamos a ver a vuestra casa ya vamos a echar otro ratillo vale vamos a echarle vamos a echarle otro ratillo y damos ya una minoría si una minoría vamos a echarle otro ratillo que vamos a ver que puedo conseguir el juego mola la verdad es que es grindiar y vender que al cabo es la esencia de un MMORPG solo que esto es una acción RPG offline mola es la esencia vamos a la golem vamos a ir ahora por la derecha yo creo que cambia ¿no? hostia pero la cámara pero la cámara con herramientas básicas siguen desapareciendo es un punto de curación seguro vamos vale que queda así esto es la dirección del ítem en la dirección indicada al colocar el objeto este ítem debe ir en las paredes superiores o inferior de la mochila le doy un ítem en la dirección no sé vamos a ir si ahora si la parte de arriba lo que hace es curarme me falla es la típica que guapo como no lo más y como podréis imaginar hay muchas más armas que puedo fabricar cargando este es uno de los extraños ítems que la criatura ha soldado cuando huía este es verdaderamente valioso casi literalmente rico porque cada ítem que entrega este aparato y luego de este se dependerá exactamente si tienes que usar tu amuleto en un apuro vale parece un espejo así que voy a llamarlo el espejo así de fácil me pregunto a dónde irán los objetos que tiramos dentro del espejo y estoy teniendo un buen beneficio vale ya sé lo que hace que sí que si no hace falta lo va a capar puedo romperlo vale mola lo que yo sé si las armas se desgastan uff ah mira lo que hace vale vale amigo veis son cosas que hay que hay que saberlo veis hay que saberlo para colocarlo oh interesante también es bueno porque al volver a la ciudad podremos jaja es bueno saber eso uff pues mira voy a cambiarlo por esto y esto ahí y esto que se viene fatal ahí vale a pina también aquí ok aquí vale oh poco a poco cambiarlo es para derrota vámonos 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 ya vale hemos pillado mucha cosa hemos pillado mucha cosa también que puede optar por guardarla y volver y pilla farmear farmear mucha cosilla y luego pues dale caña y mola vamos a ver que ocurre lámpara de agua lámpara de agua pues entonces se puede poner aquí vamos a darle 200 vale así vamos moviendo que tal esto sabemos ya lo que vale vamos a ponerlo ahí porque vemos que hay que hay demanda quitar de poder ahí cuyas de oro uff esto tiene pinta de sacar vamos a ver estoy viendo para la gente lo que dura una ganga vale lo de la prensa está bien no le ha gustado el precio a esta mujer demanda baja vale pues ya sabemos que esto está bien así esto en ochina vamos a ir un poquito porque ya hemos visto lo que pasa y la lámpara de agua sabemos que está bien de precio nombre de agua también de precio ni es una ganga ni tan el precio es aceptable está bien eso es bueno tampoco puedo vender las cosas como si te voy a regalar eso es una ganga para ella está bien está bien a ver la abuela se queja mucho venga la abuela le gusta el precio hombre mira ahora roca blanca ahí esto el precio la gotada la peña también y la gafa la gafa de un vídeo precio porque demanda ahí eso ganga vale perfecto 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 gracias perras gracias mola a ver mola porque es la satisfacción de si lo que he conseguido lo estoy vendiendo aunque no tenga repercusión en el mundo real pero el juego trata de eso o una ganga lanzamos con la piedra blanca una puta ganga bueno chicos la tienda ha cerrado mira 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 demanda alta veis todo eso demanda alta ahora podemos coger y dormir vamos a mirar una cosa antes de acabar el gameplay vamos a mirar una cosilla creo que puedo comprar cosilla ahí vale 2000 a ver y el de nuevo casado educado que toda la morra deja el trabajo y a otro y venga la retalia donde encontrar los mejores objetos de rinoca de retaliar porque la vida ya es bastante complicada entonces se ve que hay competencia ah tengo que juntar 8000 y vanquero yo una 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 caja chollo lo que me haría falta no sé bueno espera pues vamos a acabar ya por hoy vale ya habéis visto el juego si queréis mal este juego de chico o incluso si queréis un buen directo de una hora y media o dos horas jugando este juego y velo todo lo que pueda abarcar y el pandima tiene de más decídmelo que queréis que lo haga en simple episodio consecutivo de media hora o 20 minutos o 40 minutos por ahí decídmelo recordad comentarlo y recuerda que en Instagram y en Instagram por 15 euritos en Steam está por casi 20 euritos te metáis en otra plataforma es muy fácil ya sabéis soy Kire me despido y gracias como siempre digo por haber estado aquí conmigo y ahora esto como se hacía pues hacía así uno, dos y tres come and get it last time come and get it ¡Suscríbete al canal!